Registra el Hospital Infantil del Estado el nacimiento de trillizos, gestados de forma natural, los primeros en este 2009, señaló el secretario de Salud Raimundo López Bukovic, dos varones y una niña, que nacieron a las 11 de la mañana de martes. La madre, Liliana Elvira Félix, de 22 años, primeriza, acudió al hospital para atender cierta complicación y fue entonces cuando se tuvieron que realizar las labores de parto a las 30 semanas de gestación. Por ser niños tan prematuros, de poco peso y tamaño, se encuentran en terapia intensiva. Los médicos del IES hacen lo posible por salvarles la vida. Uno de ellos, el femenino, pesa alrededor de 500 gramos, los otros dos pesan unos 700 y otro pesa unos 600. Hoy siguen estando delicados porque mientras ellos no logren estabilizar tanto su función respiratoria como su función hematológica y su función neurológica, pues ellos se mantienen dentro de un estado de gravedad, sobre todo estos dos niños que están con ventilación asistida. A la madre ya se le informó de la situación de la pequeña que pesa solo 500 gramos. Está consciente del riesgo, pero todos esperan que salga con bien. El secretario agregó que la madre soltera recibirá el apoyo incondicional e inmediato del programa Bienvenido Todo Nuevo Sonorense. No tiene de qué preocuparse. El mayor apoyo que le podemos dar a la señora es que va a entrar dentro del programa de Bienvenido a Todo Nuevo Sonorense y estos productos no le van a costar el tratamiento que se le está dando, que es un tratamiento caro, es un tratamiento de alta complejidad porque son productos muy pequeños, son productos que van a requerir medicamentos, equipo, como es lo de la ventilación asistida, muy probablemente alimentación parenteral y bueno, esto está cubierto dentro del programa Bienvenido a Todo Nuevo Sonorense. Cabe recordar que el año pasado el Hospital Integral de la Mujer registró 105 nacimientos gemelares y dos trillizos, en lo que va del 2009, 17 gemelares y un alumbramiento de trillizos. Brenda Hernández, Noticias Telemax.